Y con este tema queremos rendir un grandioso homenaje a nuestro gran amigo Miguel Martínez Sonido Samurái Que hoy estamos, bueno, en su cuarto año luctuoso Vamos a poner un par de temas dedicados al sonido ¡Sonido Samurái! ¡Sonido Samurái! ¡Sonido Samurái! ¡Sonido Samurái! Vamos siempre con la marcha, y todas sus amores ¡Ay! ¡ey padrero! M galera se lo gear en la cima Recordado sonidos a voces ¡Y esta noche con la palia! La banda que viaja lejos Pan, 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 pan Conserva Pan, 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 pan Noventa y siete Porque somos pocos pero locos Las alocan niños locos De colonia el mirador Este polvíierra de locos El lobo, rata y el cato Para perra el negro dicho El perro Francis El poli y el choco Y Chepa y el chaparra el peco ¡Siempre! Pan, 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 pan Noventa y siete La vida es un riesgo Hay que saber vivirla Y ya relajo presumirla El maldito barrio C.P.G. Para el doble, doce, cheste El payaso, tres, peli Para que haya choc y chulli Y nieto Para mi no hay otra de esos ratos, cabra ¡Pan, pan, pan, pan Es impresionante Para mi chula lechona Qué hermosa honra ¡Pan, pan, 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 pan Bienvenido a la Recortar ¡Pan, pan, 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 pan! En chavito bajas un tien Y todos sus amores La vaga de choc defense El y siempre marito Bienvenidos hoy eres Impresionante Porque no, no me supiste comprender ¡Mariel 97! Y del Hielo un batadero Que de divin obாlia San Antonio le anzota Ojos rojos trans Metálico Latin Raza loca ¡Jump, Jump con przepad heart! ¡Jump, Jump con przepad heart! ¡Jump con regal! ¡Jump con espera! ¡Impresionante! ¡Dichamos! ¡Jump con superheroes! ¡Jump con lame! ¡Jump con lame señoras! ¡Presionante! ¡Presionante! ¡Escucha Lili Montragón! ¡Y su amor es cachis! ¡Impresionante! ¡Presionante! ¡El famoso carlasito! ¡Presionante! ¡Cómo le gusta! ¡Esa reloj! ¡Presionante! ¡Sin amor! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Noventa y siete! ¡Para mi compañero Armando! ¡Los tiernos igual! ¡Los que bailan amorito! ¡Richard y Valle! ¡Mi compadre vivo! ¡Y su amor es ser! ¡Siempre! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Presionante! ¡Noventa y siete! ¡Escucha Javi Padre! ¡No me supiste comprender! ¡Presionante! Una rosa se machita, Castillo se derruba Los malitos niños toquen, hasta la tumba El dupe canocho bondi, el dupe y soñen crey El loco se respira, y el chicazo Diabólica y el chapineta Tatuada, chiqui, raza loca Mania Esa no Ya no sé Ya no sé Mania Impresionante Que viva México, que viva la revolución Y barro más perro, no diga los coches Colonia, el migrador Y el globo, rata y el cilantro Pero el negro perro, frances, bicho Y el chaparra, chico, poli y ese choco Mania Impresionante Toma la gracia Dios, mi suegra Chupa recio Si me con la pania Pan Para el señor Miguel Martínez Allá en el cielo Pania 97 Animos señores, suavecito, suave Pania, 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 Pan Pania, 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 Pania Y el famoso Sigue Ricky Pan, Sigue Ricky Pan Mandamos un saludo Allá en el cielo Para el señor Miguel Martínez Un año luctuoso De parte de Pania 97 Con mucho respeto Y que venga ya Pania Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV Suavecito, suavecito Oye Pancito, la vega te cuide Y te guíe Y nosotros nunca te olvides Tus sacerdotes estampadores Santa Clarita Pan, 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 pan Pania 97 Para el chistón Y chistón Con cien ochentos Y el famoso frijón Y el de Pania Para mi hermosa moncita Y el de Pania Pan, 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 pan Pania Pania 97 Para todos los ojos rojos Otra vez Para Gomi Pato y Uno y Dos Esmael y Spiker Y el de Jorn y el Cuchao Para Cucho, Charmini y Chiquiti Cicosis De Rojas y el Chabelo Para el Tocos Cuentos, Yesy Twiggy Para Ubre El Niki Reyes El Campe Pikachu El Mamazo Toddy Sin todos los ojos rojos Zuraños La Rubia Loco, Yesy Cabezas El Papo Jojo Para el Mamazo Chambaón Para Rolas Gabby's Pokémon Shakira Comandante Para Kelpo Freddy Pollo El Gallo Siempre Pan, 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 Pan A 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 Famoso sonrisa Ayer estuvimos contigo Vaya Buena noche Impresionante Mi chameco Josafat Para tiba y mario Monto y sante Alexis y la hermosa cerca Para maluca y chicharón Y la mala del Benito Lombio Una ropa americana Mi chameco Cachi Su hermosa Lili Mondragón Y Benito Bodoque Y nosotros mi chocito cuca La mala San Antonio Pan, 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 pan Pania 97 Ay, panino Los muñecos de la quinta La mala que viaja lejos Ahora con la pania Y dice Para sonidos amoral Allá en el cielo Pan, 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 pan Panaria Para el panilla Metánicas popular Perdóname madre por hacerte sufrir Y le hice una promesa A todo mi barrio lo tengo que cumplir Ojos rojos Los ureños desean hasta morir Como siempre con la Fania Para mi compañero famoso Chavo Basta Y todos sus amores El Paquito Junior Chavito Basta Junior Y la mana trinta de Jonathan Guarda con el mercado Zapata Fania Fania 97 Para Basta Locas, Niños Locotes La Colonia Miran Tierra de Locos Para el huevo, rata y el cilantro El negro Echa para el perro, frances y dicho El mani, perra, esquivo El meco y el data Impresionante Para todo el barrio CPG Para donde el dulce, rata, niña y la cotota Coñita, vela y el payaso El gato, el chucky y ese Kevin Para que el cachuño, el microchorro El tipo ¡DiEMBRA! Para el baño, el baño, el baño, el baño Para el baño, el baño, el baño, el baño Para el baño, el baño, el baño, el baño Metálicas popular Los baños los vieron hacer Jamarcito Rojas Nos hizo crecer Su chavaco Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Y dicho PANIA 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 Saludo todos mis canales El churro, lobo y ese con más Para el fondo se salta Y mi niño siempre firme Los pitres de corazón PANIA 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 Yo panece un bueyo Impresionante Yo panece un bueyo Yo panece un bueyo PANIA 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 Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos El impresionante Sonido PANIA 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 Noventa y siete